O por problemas con su pareja, problemas en la familia, el diablo busca mil maneras para destruir nuestra vida y a veces nosotros le damos gusto a Satanás y como que ya no queremos nada con Dios, acérquese, no tenga miedo, no tenga miedo, acérquese, no vamos a hacer nada místico, nada sobrenatural, solo vamos a cantarle al Señor, solo vamos a adorar a Jesús y si en medio de la alabanza el Espíritu Santo le hace danzar, le hace llorar, le hace aplaudir, le hace hablar en nuevas lenguas, le da una visión, le da una palabra profética, es libre. En esta amada iglesia adoramos a Jesús, en esta iglesia amamos al Espíritu Santo de Dios. Cuántos aman al Espíritu Santo de Dios, hay una unción gloriosa de Dios, yo no lo puedo resistir, llevo 32 años predicando y cantando, desde entonces no puedo parar de llorar, desde que Jesús cambió mi vida, desde que Jesús me hizo una nueva criatura, porque Él cambia vidas, Él transforma vidas. Algunos dicen, yo no puedo cambiar, mi carácter es mi carácter, sí puede cambiar, lo hizo con Sablo, Sablo era un hombre malo, Ananías no quería orar por él, el Señor le dice a Ananías, ve a orar por Sablo, y Sablo dice, es un hombre malo, ¿cómo voy a orar por él? El Señor le dice, ora por él, porque instrumento escogido, varón escogido, va a ser un gran hombre mío, muchos de los que están aquí, van a ser pastores, van a ser evangelistas, van a ser cantantes, muchos ministerios hay aquí, dice Dios, levante su mano y adore a Jesús, eso es, empiece a adorar y a Jesús, levante sus manos, cierre sus ojos, y adore a Jesús, hemos venido a adorarte, Padre, hemos venido a adorarte, amor mío, Señor mío, mi corazón se regocija, cada vez que me presento ante ti, no me requete, no me requete, no me requete, vamos, 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 yo quiero escuchar su voz, adorando a Jesús, no se quede viendo, quien ora, quien no ora, o quien lo está viendo, cierre sus ojos, y adore a Jesús, más, 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 un poquito más, adore a Jesús, toda enfermedad sea sanada esta noche, todo cáncer, todo tumor, todas las tritis, cristes en los ovarios, en la matriz, en donde quiera que esté la enfermedad, reciban sanidad, en el nombre de Jesús, y de que te de rosco, más, que te de yendo, la más, y de que te me le de yendo, la más, muchos no tienen problemas económicos, no tienen problemas financieros, pero les falta paz en su casa, les falta la armonía en su hogar, dice el Señor, viven peleando, casi todos los días, tienen problemas, que reciban unción de esta noche, reciban unción de Dios en sus vidas, y que sus manos arriba y adore a Jesús, algo está trayendo aquí, es tan fuerte, digo lo más fuerte, mis manos arriba y su gloria, tocaré, hay un estragalero, aquí, esta muerte, sobre mí, Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Salando oídos, levantando al caído, su gloria está aquí. Dígalo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí. Salando oídos, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Vamos, se empiece a hablar. Puede gritar, no tenga miedo. Puede gritar. Aquí hay unción de Dios. Algo está cayendo aquí. Como dice, está cayendo de mí. Mis manos levantaré. Y su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Esta muerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Su gloria está cayendo. Su gloria sobre mí. Su gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Está cayendo. Sancando heridas. Y levantando al caído. Tu gloria está aquí Tu gloria está aquí Alguien que lo aplauda y que diga gloria a Dios Vamos más fuerte, apláudele y diga gloria a Dios Un poquito más, un poquito más, diga gloria a Dios No tenga vergüenza ni miedo Malos espíritus están huyendo de la presencia de Dios Salen desfavoridos, salen corriendo, salen huyendo Vamos, cúbrense con la sangre de Cristo Más, 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 más Toma de besen morazón Toma de besen morazón Cúbrense con la sangre de Cristo Porque cuando el mal espíritu sale de una vida Se pasa a otra vida Si no se cumbre con la sangre de Jesús Vamos todos diciendo gloria a Dios Todos aplaudiendo, vamos, 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 vamos A eso vino usted A eso vino usted, a eso vino yo Que adoramos, que adoramos, que adoramos Vamos, quiero escuchar la voz de ustedes adorando a Jesús Eso es, vamos, levante un poquito más su voz Que adoramos, Jesús Que adoramos, Señor Merecéndele Hay un caballero en medio de nosotros Le revela Dios Que está totalmente decepcionado por una deuda Dice Dios Lo tiene casi todo hipotecado ya Dos, tres veces has intentado quitarte la vida Dice Dios No lo hagas, siervo mío, dice Dios Porque tengo planes especiales para tu vida Dice Dios Te voy a sorprender con grandes misericordias Dice Dios El agua cristalina El agua que cambió nuestra vida El agua que nos hizo diferentes Es la sangre que Jesús derramó En la cruz del Calvario Por eso la Biblia dice Salió de su costado Sangre y agua Llegamos, mi Rey Gracias por tu presencia, Jesús Habla tu pueblo presente de la Paredes Habla tu pueblo presente de la Paredes Habla tu pueblo presente de la Paredes El mundo es un desierto Que agua para el alma Que agua para el alma Lo puede producir Y en ese desierto Mi alma atrasada Cuentos de la Paredes Cuentos de la Paredes Cante conmigo Cante conmigo El agua cristalina El agua que me dice Jesús Jesús no la tomé 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 Y desde este momento A un pan cortado mi alma, ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento, a un pan cortado mi alma, ahora soy feliz. Sientan la unción de los espíritus altos, denle libertad a la presencia de Dios. Usted no puede negarse. De Jesús te amamos, te adoramos, Espíritu Santo. Y así ha calmado el ansia, que los deseos del mundo, ya sé y nunca tendré. Mi alma está bebiendo, el agua de la vida, el agua es mi azul. El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento, a un pan cortado mi alma, ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento, a un pan cortado mi alma, ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús, yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús, yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús, yo la tomé. El agua cristalina, el agua que me dice, Jesús, yo la tomé. Como te amamos. Por favor, me aplaudí a Jesús, todo lo topo. Gracias por ver el video.